Una vez más con ustedes, el Padre Nicolás, gustoso de compartir la reflexión de este día. Hoy leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley, y yo les digo, sean dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes blasfemas? ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Nos acercamos más a la celebración de la Semana Santa, y este Evangelio, según San Juan, pues nos está invitando ya a contemplar el misterio de la muerte de Jesús, como resultado de sus obras que hace y porque él es el enviado. La pasión y la muerte de Jesús no fue cuestión de los dos últimos días de su vida terrena, de lo que nosotros llamamos Jueves Santo y Viernes Santo, sino que Jesús, desde el comienzo de su vida pública, desde que comenzó a proclamar su buena noticia, su mensaje del reino de Dios, poco a poco se dio a conocer más y más. Sus oyentes, a través de sus palabras y de sus hechos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que, además de ser hombre, era Dios. Entre sus oyentes había personas que quedaban emocionadas con él y le seguían por su palabra y por los signos y por los milagros, y otras, en cambio, le rechazaban. Como nos relata el Evangelio de hoy, muchos judíos, sobre todo las autoridades religiosas, no estaban dispuestos a admitir tal dignidad para Jesús. Les resultaba blasfemo que Jesús se equipare con Dios. Jesús, en su intento de convencerles, acude al argumento que estaba a su alcance. Acude a sus obras, a sus obras que realizaba delante del pueblo. Por eso dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero reaccionaron tratando de apedrearle y no cesaron hasta conseguir matarle, clavándole en la cruz de madera. Pues por eso fue una muerte injusta, pero con esa muerte nos ha salvado. Que tengas un bonito día con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.